¡Hola gente! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos una vez más con Aquarius93! ¡Claro que sí gente! Hoy les voy a traer... ¡Oh! ¡Vamos a empezar en un minuto! ¡Discúlpate instantáneo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gente! ¡No! ¿Me estáis preguntando qué hacemos aquí encima de Krem? Pues nada, sencillamente, muy fácil, como veis aquí, nos vamos a dirigir a acantilados rocosos, y os voy a preguntar, pero... ¿Acuá? ¿Por qué vamos a acantilados rocosos? Pues... ¡Muy fácil! Eh... ¡Oye! ¡Una notita! Eh... ¡Un mensajito que diga! Eh... ¡Pues muy fácil! Pues... ¡Mucha gente me ha preguntado y estoy un poco cansino! A veces, cuando la gente empieza nueva, me pregunta cómo... Que si le puedo llevar para aquí, enseñarle cómo llegar hasta el TS-69, o me preguntan dónde está el túnel frío, cómo llegar... Pues muy fácil, pues... Primero nos metemos aquí, ¿no? Nos vamos a... Nos vamos a Montecrem, ¿no? Vamos a... Dónde... Dónde estuvimos... Bueno, dónde estuvimos, ¿no? Sí, dónde estuvimos aquí matando a los bichos... Para... Para conseguir el oro de los bichitos. ¿Os acordáis, no? Claro, claro gente... Pues... También es muy fácil, dónde está aquí... Pues para conseguir la CP, la tercera CP. Y... Nada, pues... Pues nada, les voy a enseñar el caminito, que va a ser muy fácil. Eh... Al final del vídeo, vais a ver un recorte, ¿vale? Os voy a enseñar aquí, por... Por mapita, cómo llegar. Para que no estéis mecando el vídeo y tal, no sé qué, para... Si no... Si queréis saltar con esto, pues voy a decir que está al final, tal, etc. Y... Nada, vamos a empezarnos. Vamos a darle a las palanquitas. ¿Vale? Nos lleva a esta palanca. ¿Vale? A este teletransporte. Vamos por aquí. Cogemos a este. ¿Vale? Muy fácil. Ahora nos quedamos pensando... Uy, hay cuatro, hay cuatro. Claro, si cogemos una al azar, pues nos lleva para allá, para allá, para allá. Con suerte llegamos para... Para donde hay que llegar, ¿no? Vale. Vale, llegamos... Hemos llegado en este, ¿no? Pues para llegar... Porque nuestro destino va a estar... Vamos a acabar igual aquí. Y después vamos a tener que bajar aquí. A quebrada rocosa, ¿no? Tenemos que pasar sí o sí por túnel frío. No hay otro camino. Vale. Pues el siguiente punto que vamos a coger... Es este, el de la derecha abajo. ¿Vale, gente? Cogemos este. Y ahora nos lleva para arriba. Perfecto. Y ahora hay otros... Dos más que poder elegir. ¿Vale? Pues vamos a coger... El de arriba. Cogemos el de arriba. Manejamos la palanquita. Con el bailecito. Y nos lleva abajo. ¿Vale? Este es muy fácil. Este hay que darle a donde hay que darle, ¿no? Y... Llegamos... A túnel frío. Perfecto. Aquí donde están los... Aquí están donde los billitos. Antes se podía farmear muy bien unas resis aquí. Unas o un par de ellas. No me acuerdo ahora perfectamente. Pero... Bueno. Si os preguntáis si este es el único camino... No. Ahí va a estar... Ahí... Creo que otra variedad de camino más. Pero bueno. Este es... Os voy a enseñar el camino más corto y más rápido y preciso para llegar. ¿Vale? Pues nada. Cogemos la palanquita que nos queda. Aquí igual lo mismo. Cogemos esta palanquita. Claro. Como les gusta manejar las palanquitas, ¿eh? Pues muy fácil. Aquí manejamos esta palanquita de nuevo. Vale. Llegamos aquí. Esto en verdad no tiene ciencia. Y ahora... Para bajar, para abajo. Cogemos este. No. Cogemos el de arriba. Cogemos el de arriba. Podemos coger el de abajo también. Pero tendríamos que darle una palanquita más. ¿Sabes? Nos lleva aquí a la otra que está aquí. Y después bajaremos abajo. Vale. Perfecto. Y nada. Cambiamos de mapa. Cambiamos de mapa. A quebrada rocosa. Vale. Ahora estamos muy cerquita para llegar al TS-69. A donde mucha gente le da mucha pereza para ir para allí y hacer esas misiones. Pero a mí la verdad que me encantan hacer las misiones. Me encantaban hacer las misiones. Porque hace bastante tiempo que las acabé ya. Y... Me gustaría que pondrías en un parche con más misiones. Pero bueno. Es mucho pedirle... A Nostale, ¿no? Y como lo sabemos todos, ¿no? Vale. Pues le damos a la palanquita que está cerca al portal. Le damos a esta. Podemos darle al otro lado también. Pero nos lleva... Es el mismo recorrido. Vale. Llegamos aquí. ¿No? Y ahora... Cogemos el que está encima nuestra. ¿Vale? El de la izquierda arriba. Vale. Manejamos la palanquita. Y nos lleva abajo. Abajo. Cogemos... La que está arriba otra vez. No el de la derecha, sino que el de la arriba. Justo al medio. ¿Vale, gente? Nos va a llevar a una pequeñita isla. Clico A. Y cogemos el de abajo. No hay otra solución. Vale. Aquí hay... Un par de zonas trolas ahí. Donde vi. Bueno, ya... Arriba... Sí, hay un par de zonas trol. Porque si ahora vamos a coger este... Nos lleva a una isla donde no... Donde suele un teletransporte con el que vuelo para atrás otra vez. O sea que es un poco trol. Bueno, aquí cogemos este de aquí abajo otra vez. ¿Vale? Le damos el bailecito. El bailecito. Uy, 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 uy. Y aquí, pues lo mismo. Pues cogemos el de abajo otra vez. Exacto. Cogemos el de abajo. Bajamos para abajo. Pues cogemos el de arriba. Que es el único que queda. Ahí la musiquita. La musiquita. Menos mal que tenemos algo. Porque si no... Y nada. Ya llegamos aquí abajo. Solo hace falta caminar un poquito más. Un poquito más. Aquí llegamos. Aquí llegamos. Hay que caminar mucho. Podemos coger la montuca también. Pero... Vamos a patas. Como lo... Yo antes... Iba a patas. Antes tenía la alfombrita. Bueno, la alfombrita. La conseguí... Casi al nivel 80. Porque... Decía... Acqua. Porque... Tienes montón de tiempo. Puedes ir a patas. Y... Y así te ahorras el dinero. Que te compras un equipito decente. Y... Y ya está. Más fácil. Sencillo. Pues nada, gente. Hemos llegado del TC69. ¿Vale? Espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de darle a like. Y suscribanse. Para más vídeos. Y si recibo un poco de apoyo. Pues... Ya les enseñaré... Más cosillas. Curiosidades. Sobre todo el nostalio. Que tiene. Y... Más detallitos. Y... Bueno. Ya veré lo que... Tengo un par de cosas preparadas. Así que... Bueno. Ya nos veremos. Hasta otra, gente. Tengo un par de cosas preparadas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.